Venimos de un par de días de lluvia, como podés ver el camino volvimos a la tierra colorada. Meses después llegó el momento que tanto estaba deseando. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿sabe? Vamos a el ingreso al Parque Nacional Iguazú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Un Sueño Familia Viajera. Mirá, mirá, estamos en Catarata del Iguazú. Mirá esto. Algo muy curioso, la jaula es para los humanos y los animales están sueltos. Esta vez este viaje comienza desde uno de los lugares más increíbles de nuestra amada Argentina, las imponentes Cataratas del Iguazú. A muy poquitos días de haber vuelto a nuestro país, cumplimos el deseo de visitar este lugar tan épico. Pero más allá de la Garganta del Diablo, el lugar más conocido de este Parque Nacional, sin lugar a dudas lo que más nos gustó y nos llamó la atención fue la cantidad de animales que vimos. Coatíes, monos, arañas, urracas, tortugas y peces, y una innumerable cantidad y variedad de mariposas que hacía mucho tiempo que no veíamos. Nuestra hija Luli, todo el trayecto fue muy sorprendida con estos habitantes del parque, y créeme que no es para menos, porque muchas veces están literalmente al lado tuyo. Un tren que recorre gran parte del recorrido dentro de este parque. Pasarelas en perfecto estado para caminar, y observar de puntos claves cada salto. Personal y guardaparques atentos a todo lo que necesitamos, y una infraestructura que nos pone muy feliz de ver en nuestro país. Si te llamó la atención ver esto hasta aquí, te recomiendo quedarte para ver mucho más. Llegamos al salto más famoso de Argentina, la Garganta del Diablo, el lugar que nunca nos cansamos de mirar. Orgullosos del Parque Nacional que tenemos los argentinos. El Parque Nacional Cataratas del Iguazú. El Parque Nacional de la Garganta 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 del Iguazú. Después de esta hermosa experiencia, regresamos para la zona donde se puede almorzar, donde está la mayoría de la gente, y allí, de un segundo para el otro, en un descuido, presenciamos un robo. El Parque Nacional de la Garganta del Iguazú. 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 Por si no lo conoces, acá lo tenés Aldo, este es mi suegro, viste cuando se te aparece un suegro que todo lo puede, que todo lo hace con la nada, lo llamé hace un tiempito y le dijo, papá necesitamos un chulengo, vos fijate esto que fabricó, con qué me lo hizo Aldo? Con secarropa, el tubo, el secarropa adentro, con el tubo, el secarropa, vamos a darle el gusto que abra el super chulengo, mirá, mirá, mirá lo que es esto, va, no se va a quemar el dedo Aldo, con ventilación y todo, wow, mirá lo que es esto, no, 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 esto estamos improvisando, primer asadito, bueno, primer choriciada, se puede decir, con un chulengo, con mi suegro, llegamos, lugar épico, si lo hay, mirá, mirá, vení amor, vení, ayúdame a explicar esto que yo me pierdo, estamos en el hito de las tres fronteras, estamos del lado de Argentina, mirá ese puente bonito, por aquel lado de allá, no quiero meter la pata, esa ruleta ahí, esa vuelta al mundo que hay, eso es Brasil, ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Luego tenemos el río Paraná y de aquel lado es Paraguay y acá tenemos el río Uruguay y en este momento estamos en Argentina mira que lindo atardecer saco una toma porque me quedo sin batería esto es familia viajera y prontito nos estamos yendo de Foz Iguazú comienza este recorrido ahora para el sur y 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 la penúltima provincia argentina que nos queda por recorrer estamos trazando nuevos rumbos y próximamente estaremos visitando tu ciudad también proyectando pasar a visitar a la familia por Rosario Santa Fe y con muchas intenciones de mejorar cosas en nuestra casita sobre ruedas que necesita de algunos mimos para prepararse para nuevas aventuras y y vos te animas a dejarnos en comentarios desde donde nos seguís y 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 la gente como arranca nuevo día amanece en familia viajera hoy es día jueves hoy tenemos que subir vídeo mirada por donde estoy caminando esas cañas nos dejan de sorprenderme y llegamos a la ciudad una ciudad grande una de las más pobladas de acá de misiones llegamos al dorado salgo a caminar por la costanera tiene de estos pasarelas por así decirlo ciudad fronteriza con Paraguay río Paraná nuestro querido río Paraná para los que somos de rosarios y estamos salgo a caminar la verdad que una ciudad muy limpia una costanera un poco retirada de la ciudad pero con muy linda infraestructura movimiento permanente de gente llegamos dormimos muy bien y ahora salgo a caminar y me han hablado de que hay un descenso al río de 200 escalones quiero ver si estoy en estado para hacerlo así que nada caminata a la mañana me quedo para mostrarte lo termino este vídeo y quedarte hasta el final porque también nos ha llegado algo algo para empezar a vender algo algo una familia se sumó un emprendimiento se sumó a familia viajera para darnos una manito para seguir vendiendo y también para mostrar un producto único el cual están vendiendo te lo vamos a mostrar al final del vídeo porque esto es reciente recién recién termina de llegarlo fuimos a buscar acá el correo del dorado así que quedate para mirarlo hola hola señor cómo anda todo bien buen día cómo va le hago una consulta usted de acá no no que desearía saber necesito saber 200 escalones estoy buscando 200 escalones para descender hasta el río creo que andamos buscando lo mismo pero hay un señor que sabe que no sé si se animó me parece que no que ayer hizo coraje y después parece que dijo que no bueno gente linda tenemos buenas noticias los 200 escalones existen existen esa chica que está ahí atrás le terminé informando porque la verdad mirá allá atrás está estacionado libertad estaba enfrente me recorrí toda la costanera no lo podía encontrar y terminó siendo de que estaba la pasarela que llamaba mucho la atención pero aquí nomás estaba 200 escalones está el cartel dice que tiene una distancia de 100 metros circuito dificultoso con pendiente pronunciada los menores de 12 años no pueden ir sin acompañamiento las mujeres embarazadas no es recomendable personas con discapacidad y personas con discapacidad y personas con antecedentes cardíacos bueno pasarela hasta el borde del río así que vamos a ver no sé por qué pero lo primero que me llama la atención es no con el derecho dicen que es mejor no bueno al derecho empezamos con uno bueno hice la mitad la bajada es fácil lo que siempre me llama la atención lo que va a ser la subida no 100 escalones para arriba 100 escalones para abajo se supone será llegamos al río para bueno gente linda hasta acá llega este vídeo porque yo dije que iba a bajar 200 escalones y los termino de contar 200 escalones son aquí me quedan como unos 10 escalones así que no pienso bajar más que eso chau nos vemos en el próximo al final ojo termina siendo más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece 213 escalones yo para mí si ponían 213 y no bajaba nadie así que mejor estratégicamente a nivel marketing fue mejor colocar 200 escalones los apoyos y llegamos a este mirador citó hecho de tarima y hacia una costanera es así que está linda para pescar pero bueno río paraná era qué bonito lugar nadie sólo para nosotros ese mollecito ese mollecito me encantó para pescar ahora le voy a decir a mi suegro le voy a decir a mi suegra le voy a decir así le voy a decir a luli termino de subir este vídeo y nos vamos a ir a disfrutar este día acá que pinta para ser hermoso pero vos quedate para terminar este vídeo juntos porque te vamos a mostrar esto que te dije que puede ser tuyo porque lo vamos a empezar a comercializar pero como es un emprendimiento familiar y nos encanta apoyar los emprendimientos familiares te lo vamos a estar mostrando y nos va a seguir a lo largo de todos nuestros vídeos en un futuro así que muchas gracias quedate para ver esto quedate para ver el saludo de luli y nos estamos viendo en el próximo vídeo de un sueño familia viajera tenemos esas pirámides pirámide de 9 centímetros pirámide de 7 centímetros pirámide de 4 centímetros y medio tenemos esta pirámide que es 9 centímetros pero hace lucecitas es re lindo bueno estamos de día pero tiene unas lucecitas titiliantes muy linda para ceniceros para quienes fumen tenemos los set de reiki tenemos llaveros llaveros tipos mascotas con huesitos patitas de perros tenemos portasaumerios tenemos estos que son cargadores energéticos y atención porque te quería decir esto por favor atención familia viajera suscribirte a nuestro canal suscribirte a nuestro canal no bueno son son péndulos péndulos grandes péndulos chicos set de chacras platos platos de reiki y ojo porque empezamos en joyería fina también para el celular bueno porque para el celular y acá se viene un poco de la explicación que te quería dar todo lo que sea una orgonita principalmente sirve para todos los problemas energéticos que estamos teniendo en este mundo contemporáneo acerca de energías producidas acerca de antenas de 5g bueno es una credencia muy grande la cual te nada lo podemos hablar detalladamente pero llevaría muchísimo tiempo es la familia de orgonitas y sahumos que se sumaron a familia viajera te dejamos a lo largo de este vídeo enlaces en los cuales te podés contactar directamente con ellas y atención si vos estás programando tu viaje porque si nos hablas podemos darte un contacto con ellos para una venta mayorista una venta mayorista así es y no quería dejar de decir que también sirve para el estrés para el insomnio para estabilizar las energías de tu casa sobre todo también tuya no a llevar el celular lo ponés en el celular al ping y te ayuda todo este tema de energía sobre todo si se te viene tu suegra y se te instala como te estoy mostrando acá bueno esta semana pueden mandarme de pelotas de full bot y decirle gracias por mandarte los zapitos gracias por mandarme los zapitos queres decirle algo mas? si que mas? decirle lo que vos quieras lo usamos porque se que me pueden despertar y me pueden dar lo que yo les dije queres mandarle un volador? mandarle un volador? si un beso volador nos vemos en el próximo vídeo de youtube bueno gente linda muchas gracias por llegar hasta esta parte final del vídeo recordá que para sumarte en esta parte final tenés que enviar un mensajito diciendo quiero ser parte y con ellos nos ayudas a seguir sumando kilómetros de sueños y felicidad queremos empezar a agradecer a leo tomasini que nuevamente nos ayudó nuevamente nos tiró un centro muchísimas gracias leo tomasini la familia formada por maite mirta fran facu y sergio viven en carlos paz pero eran de guale guay entre ríos nos dieron una mano muy importante esta semana así que muchísimas gracias familia por ayudarnos a seguir patricio valle se sumó con 5 litros de gasoil muchísimas gracias patricio jose pacheco es de villa dolores estuvo hablando conmigo y me quedó grabado porque me dijo algo muy loco me dijo es como hablar con messi bueno lo único que tenemos en común es lo más o menos como jugamos leo aprendí un poquito nomás gracias gracias gente y la última salvadora benítez muchas gracias también se sumó con 5 litros de gasoil gracias a vos que estás mirando este vídeo gracias por ayudarnos a seguir con este sueño por mirar en los vídeos y por mirar las publicidades nos vemos en el próximo vídeo de un sueño familia viajera